Un sed no más piensa La cabeza le da pa' un sed, no pueden pensar más No aspiran a más ¿Pueden hacerlo o no? ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden tirar o dentro? ¿Dónde es muy seguido? Yo iba a pedir un café Iba a pedir un café pero ya lo sirvió Natalia Pero se escuchó ahora lo del cambio, ¿no? Hace el cambio Gina con Daniela Daniela va a central y Gina a dos Sí, pero en cualquier momento puede variar Entonces Gina tiene que estar muy atenta a esa jugada Gina está atenta a todo Hay una clase de baile, Gina Flaco Cuenta Para el Mundial faltan tres melecitos Más o menos Más o menos Me la juego, va Daná de Carranza va a hacer la línea de los titulares del Mundial Por supuesto La vemos Me está haciendo mejor Claro ¡Lleva a jugar, vamos! ¡Lleva a jugar! Natalia no está del todo convencida porque quiere seguir probando con Lichet Pero... Me la lleva a Carranza más segura Y además en su posición la conoce, ¿no? Claro, Daná de Carranza siente más esa posición Se mueve mejor en la zona Está más atenta Sabe cuándo tiene que ir ¿No? Por ahí algunas fallas técnicas Pero en desplazamiento está bien Daná de, ¿no? Igual los partidos le van a ayudar Va a sacar Y le juega otra Va a jugar Gina en lugar de Vivian Lista Alexandra Muñoz Regresa Rafaela Aquí está Klegger Estamos en el cuarto set A ver, para la competencia internacional Necesita Natalia, una jugadora más alta Uno Cuba Cero Perú en este cuarto set El primero para Perú El segundo y el tercero para Cuba Lista Alena Roja Sacó Alena Roja Alexandra Gina López Punto peruano La trae de nuestro lado Gina López Inmediatamente después de este partido En punto final Delirio en los colegios Una locura llamada El último pasajero Que no se lo cuenten Sacó Mabel Olemar Borrell Wilma Puntos para Cuba 2 2 Cuba 1 Perú Estamos en el cuarto set Llegamos en vivo Somos Frecuencia Latina Somos el canal del volei Piensen grande Perú se alista Para ser anfitrión del mundial Juvenil de volei Ya sacó Cleger Punto peruano 2 Perú 2 Cuba Todos los domingos Después de Sin medias pintas Los titulares Hoy la goleada de Alianza Frente al Sport Boys En Tarapoto Y todo el fútbol internacional Neymar explotó Con la selección de Brasil De mayores Si Levanta Cleger Y aquí está Wilma Salas Puntos cubano 3 3 Cuba 2 Perú ¿Quieren una mano Los titulares? Cuenta Rogerio Zeny 100 goles Primero creo que llega 100 goles Sao Paulo Corinthians ¿No? 50 Va a sacar Wilma Salas Sacó Wilma Salas Allí con suerte Con ayudita Con muchos jugadores Que no han llegado Ni a 10 Peruanos seguro No Peruanos varios Punto 4 Para Cuba 2 Perú Estamos en el cuarto set Gran final Torneo Internacional Juvenil de Vole Copa Movistar En Frecuencia Latina Alexandra Muñoz Y ahora Gina López Levanta Álvarez De zaguero Wilma Salas Ok Wilma Punto 5 Para Cuba 5 Cuba 2 Perú Wilma Wilma ¿No? No es la de los titulares No es la de Vilma No 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 es la de Vilma Se lo pega como si estuviera en la cantera Rompiendo piedra Para sacar Wilma Salas ¿Qué cuenta Uwe? Ahora viene Alexandra Muñoz Vivian Baella Bloqueo cubano Punto Perú Punto Perú 3 3 Perú 5 Cuba A ver quiénes pueden pasar a la segunda vuelta Hoy A las 10 y media de la noche En sin medias pintas El más completo análisis de una campaña electoral Que tendrá una definición de infarto Va a sacar Gina López Sacó Gina López Borrela ahora Klegger Arma corto Rosana Gil Ella es buena El brazo de Brasil Tira Increíble 6 Cuba 3 Perú Estamos en el cuarto set Inmediatamente después de ese partido Estaremos Con punto final en Frecuencia Latina Y después sin medias pintas Y después los titulares Aquí levanta Alexandra Muñoz Ahora Llegaba Clarivé Bien Vivian Baella Punto Perú 4 Perú 6 Cuba Te confirmo lo que suponía Coqui Vivian le canta el punto Se lo canta Se lo agrega en la cara Por eso que después Recibe estos Estos tratos Te digo que Esa pelota que metió ahora Vivian Que es para el carro Todas hay que estarse del rival Vivian Baella Ahora Wilma Salas Klegger Levanta Mandosa Palacio Nati Tú lo juegas Si Nati Ahí te equivocaste tú Creo que llegaba Va a sacar Álvarez 7 para Cuba 4 Perú En este cuarto set Sacó Álvarez Dana de Carranza Acomoda Alexandra Ahora con Clarivé Y baja Vuelve Álvarez Punto Perú Se demora un poco Alexandra en ir por la pelota Ahí está la de Nati No, a la llegada Le hablando No, me parece que Alexandra Muñoz Cuando va a la pelota Al toque de Dana de Carranza Se demora un poco en ir Clarivé Ahora viene Cuba Klegger Bajó la mano Alena Roja Primer tiempo Tec